¡Viva IPC! ¡Viva! ¡Viva Toc Taitula! ¡Viva! ¡Viva IPC Patriots! ¡Viva! ¡Patriots! ¡We share the Pasarenga! ¡Patriots! ¡We share the hot people! ¡Patriots! ¡Por! ¡Viva! ¡Patriots! ¡Viva! ¡Viva! ¡Patriots! ¡Viva! ¡Patriots! ¡Viva! ¡Patriots! ¡Viva! 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 Una letuamono, oi una Mangata mulio, viso loda Mangata muilantele, apunya punya Una letuamono, oi una Mangata mulio, viso loda Mangata muilantele, apunya punya ¡Ney, man! Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau